¿Había otro inicio de legislatura posible? Claro que sí. Uno en el que se hubieran abierto los comedores escolares en verano, uno que hubiera empezado el curso escolar con los libros de texto gratuitos y recuperando las 35 horas para nuestros docentes, tal y como estaba firmado, que hubiera reabierto las urgencias médicas en Barruelo, que hubiera terminado por fin con los recortes sanitarios o que hubiera aprobado un plan de retorno del talento para que pudieran volver muchos de los que se tuvieron que marchar por sus políticas, que hubiera conformado un gobierno paritario que de verdad creyera en la igualdad. Este es el inicio de curso que hubieran querido los castellanos y los leoneses, el que por otra parte votaron mayoritariamente. Ustedes conformaron el gobierno con el menor número de mujeres de toda España, haciéndonos retroceder décadas en materia de igualdad. Nombraron juntitos, eso sí, en comandita al señor Maroto como senador de esta comunidad autónoma, alguien ilustre vecino de Álava. Luego vivimos el episodio edificante del pisito del señor Fuentes, presidente de las Cortes de Castilla y León, y hemos visto como el señor vicepresidente de la Junta, siguiendo la estela y demostrando ser un dignísimo heredero de los vicepresidentes malditos de esta comunidad autónoma, se ha sentado en el banquillo por un delito de amenazas. Todos estos espectáculos muy poco edificantes en apenas dos meses de legislatura. Con ellos han avergonzado a los castellanos y a los leoneses y han vuelto a manchar el buen nombre de esta tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!